a su nombre y a glorificarle porque le alabamos y le glorificamos porque es un pueblo por sus maravillas y su misericordia se hace nuevo en cada día ¿Para cuánto el Señor es maravilloso? ¿Para cuánto el Señor ha sido bueno? Gloria a Dios Señor llévame a tus sabios al lugar santo a la alta de bronce Señor tu rostro quiero ver pasame a la muchedumbre cuando el sacerdote canta tengo aprecia y de justicia y solo encuentro un lugar llévame al lugar santísimo por la sangre del poder o redentor llévame al lugar santísimo santísimo llévame 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 de justicia y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero de Redentor, llévame al lugar, Santísimo, tócame, límpiame de aquí, Señor, llévame a tus labios, al lugar santo, al altar del bronce, Señor, tu rostro, quiero ver, pasame a la noche, llévame al lugar, Santísimo, tócame, 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 llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, por la sangre del Cordero de Redentor, llévame al lugar, Santísimo, tócame, 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 llévame al lugar, Santísimo, tócame al lugar, a su hogar, simplemente en tu corazón, en la edad infantilizada, en la disposición de llegar al santuario, de adorar y glorificar su nombre con libertad, pero primero que yo te diga al Señor que libre a tu corazón, para ayudar a llegar a su presencia, gloria a Dios, santo tu nombre Señor. Por la sangre del bordero reventor, llévame al hogar santísimo, otra vez y otra vez, llévame al camino, porque queremos llenar un tono de adoración.